¿Qué pasa con la señora? ¿Qué pasa con la seguridad del paciente? No es que nosotros como institución no queremos que vea la paciente, si la señora sabe y todo el mundo sabe que la unidad de cuidados intensivos es un espacio restringido. ¿Al establecimiento si puede ingresar? Claro, me comentan los responsables. Los médicos tienen que estar, y ella sabe y todo el mundo sabe, las medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque es un espacio donde los pacientes están en cuidados intensivos, en cuidados críticos, en una condición muy grave. Por eso es que cualquier bacteria o cualquier tipo de infección sea abordado al paciente o a los pacientes, porque tenemos varios pacientes en la unidad de cuidados intensivos, puede complicar la salud e incluso pone en riesgo la vida de las personas que se encuentran ahí. ¿Qué posibilidades hay para trasladar? Porque estás pidiendo una transferencia a los hospitales de Lima, indica que no se la atiende, no le dan el diagnóstico exacto, preciso. No, la señora sabe el diagnóstico, es un diagnóstico reservado, porque la señora sabe que tiene un diagnóstico muy... sabe su diagnóstico, y ella solo, ella es lo que puede decir el diagnóstico. ¿Y la diferencia es la posibilidad para que la trasladen? Ya, el proceso de transferencia al CENARUE, el Centro de Referencia a nivel nacional, ya se ha hecho las coordinaciones. Lo que pasa es que nosotros, como institución, no podemos transferir al paciente mientras un hospital de mayor complejidad nos acepte el traslado. Eso es arriesgar la vida del paciente. ¿Qué quiere decir? Si aquí del hospital vamos a la deriva a buscar un hospital, nos rechazan, vamos al hospital, a otro hospital y nos rechazan, eso pone en riesgo la vida del paciente. Y resaltar que la paciente es una paciente que se encuentra en unidad de cuidados intensivos, como ustedes ven en la foto, en imágenes que la señora está mostrando, está con ventilación artificial, está con sondas y pone en riesgo su vida de la paciente. Por eso es muy importante que un hospital de mayor complejidad, hablemos de Cayetano, 2 de mayo, de mayor complejidad, los acepten. Una vez aceptado, nosotros podemos hacer el traslado de manera segura y sin poner en riesgo la vida de la paciente.